Hola a todos y bienvenidos Bienvenidos a, diría primero, pero ya hemos hecho algunos intentos pasados, pero vamos a formalizar esto, el primer podcast de Golau, ya más bonito, más trabajado, más preparado y con una plataforma ya funcional como Golau. Y hay mucha gente que seguro no sabe qué es todavía, se lo están perdiendo, pero por eso les dejo a Samir, el jefe, que les explica un poquito qué es Golau y qué se trata Last Man, que es uno de los juegos de los que estaremos hablando y conocerán más. Gracias Pics, pues bueno, como mucha gente seguramente no sabe todavía, Golau es una plataforma de juegos de fútbol de competencia head to head entre amigos, ¿no? Y como dices, el primer juego, el Last Man, es un formato Survivor. ¿Y esto qué es? Bueno, las personas tienen que escoger un equipo por jornada de cualquier liga que quieran jugar con sus amigos y si ese equipo gana o empata durante la jornada en vida real, esta persona pasa a la siguiente ronda. Aquí el truco es que el equipo que escojas ya no lo puedes escoger en el resto de la temporada. Entonces, pues eso es el Last Man. Y eso es un poquito el Last Man de Golau. Por cierto, hablar de la Liga MX, que nuestra primera liga oficial beta fue de la Liga MX. Ya tenemos ganador, el buen Mauricio Moisés, que lo felicitamos desde acá. Tuvo una estrategia bastante mala onda para los aficionados del Querétaro, como Adrián. Pero le funcionó y ganó el Last Man de la Liga MX. Así que felicidades. Pero hablemos un poquito de la Liga MX, Adrián. ¿Cómo ves? ¿Qué tal te parecen mis rayados? Primer lugar de la tabla, pero ahí está América también, que se ve muy fuerte. Hola, Pics, Samir, amigos de Golau. Pues sí, como mencionas, Pics, yo creo que rayados, América y Santos son equipos que vienen enrachados, vienen haciendo bien las cosas. Los tres equipos ganaron esta jornada. Y pues yo creo que sin duda van a ser equipos a vencer en liguilla. Pero también siento que sobre todo este torneo, que ha sido muy corto, prácticamente todos los equipos jugando jornada doble. Hay Liga MX todos los días. Entonces, eso ha hecho que la competencia se cierre más y tengamos a prácticamente cuatro o cinco equipos separados por apenas un punto o dos puntos. Entonces, me parece muy, muy interesante. Y vamos a ver quién puede llegar mejor y sobre todo evitar lesiones, porque estas jornadas dobles están matando a varios equipos. Sí, rayados, de hecho, tiene varios lesionados, así que le está yendo bien, porque sí en primer lugar y tienen bastantes lesionados, incluyendo a Funes Mori, pero pues con el poderío que tienen, va muy bien. Y luego, unos que no están arriba de la tabla, pero están llegando a estar arriba de la tabla son las chivas, que dan tres victorias seguidas. Si estuviéramos vivos en un Las Man ahorita, seguro chivas es un buen momento para escogerlos. Están totalmente enrachados, no solo enrachados bien, pero le van a rayados, a Pumas, de manera contundente, golazos, y son chivas de Samir. Pues sí, realmente las chivas son un equipo absolutamente impredecible dentro de lo predecible que es, ¿no? Pueden tener cuatro jornadas que parece que van con todo enrachados a los primeros ocho lugares y de repente caen, o viceversa. Juegan una buena primera porción de la liguilla y luego caen estrepitosamente, pero bueno, en esta liga hemos visto una tendencia muy ascendente, y bueno, yo creo que es positivo para el rebaño, ¿no? Sí, va muy bien. ¿Tú cómo lo has visto ahora? Hablabas de equipos que ahorita en un Las Man se podrían elegir como chivas, pero yo creo que uno a los que se le podría llevar la contra sería Pumas, que lleva ya seis partidos sin poder ganar. Entonces, le han sacado partidos incluso remontándole, así que también sería ahí una estrategia interesante hablando de, y veremos si pueden resolver, porque parece que desde que llegó Dani Alves, el equipo pues simplemente se desinfló, no sé qué pasó ahí, pero pues no encuentran la victoria. Si acaba rápido no es amor. Eso, sí, sí. Justo Dani Alves habló de eso, y no solo ya lo abuchearon los aficionados de Pumas, pero también a Guiñac, los aficionados de Tigres, ya le tocó su lindo recuerdo de abucheos, pero hay mucha gente defendiéndolos, los abucheos, mucha gente que los recrimina, pero al final del día tú quieres en la actualidad de tu equipo sean cuando les va bien, o sea, yo aficionado de Pumas, ¿qué me va a importar lo que hizo Dani Alves con el Barcelona hace diez años, no? Aunque no creo que sea culpada de Dani Alves, obviamente, pero sí ha pasado un poco desapercibido por la Liga MX, lamentable, pues por el equipo que llegó. Yo creo que más bien es no haber manejado las expectativas de un jugador de 39 años, que lo último que ha hecho fue un acto de barcelonismo y cobrar el salario mínimo durante seis meses por amor a la camiseta, y está jugando hoy en Pumas por seguir jugando con ningún tipo de tensión competitiva. Bueno, el Mundial, el Mundial. Tiene ritmo, está jugando, está siendo titular, o sea, mínimo eso le ayuda a él para su carrera, pero sí. Yo no sé si Dani Alves vaya a ser convocable o convocado para Brasil, o sea, sigue faltando de aquí a noviembre, y un resfriado en 15 minutos puede dejar a Dani Alves fuera de Qatar, ¿no? Sí, ya veremos más cerca, ahí lo estaremos hablando, pero vamos a pasar a otro fútbol de nivel más bajo que el de la Liga MX, pero la Premier League ha arrancado con todo, con todo, sorpresas por todos lados, Liverpool en su peor inicio con Jurgen Klopp desde que llegó, Haaland llegó, siendo Haaland. Ah, ya conocía todo, el drama de Manchester United ha sido divertido, y el invicto del Arsenal. ¿Qué les ha parecido más interesante? Sí, no solo estas cosas que mencioné, si ustedes tienen otra cosa igual, pero ¿qué les ha gustado? Empezamos contigo, Adrián. Pues yo creo que, como mencionaste, que ha sido algo impredecible, y eso le ha dado ese cierto sabor distinto a otro inicio de temporada, desde ese mal inicio del United que todos cuestionaban, la novela que tienen con Cristiano Ronaldo, me parece a mí algo interesante, y sobre todo ver cómo a Liverpool le ha costado, yo creo que eso ha sido de lo más sorpresivo en mi opinión, ya que venían haciendo las cosas bien, ya vienen con un esquema de juego desde ya hace varios años, y ver que le está costando, aunque haya metido ahorita nueve goles, creo que tampoco es un parámetro así que digas, bueno, ya está enderezando, creo que le ha costado, y veremos cómo se adapta sobre todo, porque ahorita el único favorito que veo es Arsenal, pero pues llevamos apenas tres jornadas, cuatro, no podemos decir tampoco algo más. A mí el Chelsea, el Chelsea me impacta los cambios tan radicales que ha sufrido desde el cambio de propietarios, antes el Chelsea si algo era una estructura bastante eficiente y productiva, y era un powerhouse de fichajes, nunca se nos van a olvidar esos Zijek, Werner, Havertz en un verano, y ahora parece que el ritmo lo están tratando de definir otra vez, han perdido todos los pulsos con el Barcelona, su frichaje estrella Sterling, finalmente siempre ha sido un equipo con un techo muy claro, y pues digo, me sorprende, porque se le ve un ritmo de juego que, decreciente, desde esa Copa de Europa, la temporada pasada, pues fueron disminuyendo su nivel, y este año, en lugar de tratar de mejorar, librándose de ese mal fichaje que fue Lukaku, pues parece que van en la misma tendencia para abajo, ¿no? Sí, sí, a mí me interesa ver mucho también cómo cierra el mercado de fichajes, porque todavía hay mucho movimiento como Anthony y a Manchester United, y todavía pueden salir más cosas como lo de Cristiano que mencionaban, pero las sorpresas, yo también eso, o sea, que Liverpool tenga que lucharla muy fuerte para conseguir algo, que Manchester United igual tenga que hacer cosas increíbles, me ha gustado mucho, quiero verlos en Europa, que ya se hizo el sorteo de la Champions, así que va a estar emocionante, y ya hablaremos también más de eso, pero voy a pasar la página rápido, otra liga en Europa donde están pasando cositas, la liga española, el Barça, el Real Madrid, se les ve bien, siendo sinceros, también el Betis, se les ve muy bien a estos tres equipos, vimos, bueno, vemos todavía lo que hace Benzema, cómo controla un partido donde por un momento se vio complicado, el Barcelona que parece que Lewandowski ha estado ahí un buen rato y conoce perfecto qué hacer, y luego el Betis que viene como de underdog, pero de la mano de Pellegrini siempre van a estar luchando. Claro, pues mira, finalmente el Barcelona fichó a una persona que se le van a caer los goles, yo no creo que el Barcelona vaya a dejarse puntos fácilmente porque la liga española está bajando en su nivel y un delantero como Lewandowski cambia radicalmente las cosas, o sea, ese cambio de Ferran Judgla y Memphis Depay a Lewandowski es brutal. Y en el Real Madrid, bueno, lo que está haciendo Benzema, por más que haya empezado flojo la temporada, ya tres goles, Vinicius, que en mi opinión es top cinco atacantes del mundo ya, los fichajes que han hecho, la variedad de esquemas que le dan a Ancelotti, pues puede jugar con cinco defensas, con tres defensas, dos carrileros, con 4-4-2, bueno, tiene una infinidad de variaciones en el esquema y bueno, finalmente yo creo que va a ser una liga que se va a ir arriba de los 90 puntos y que se van a disputar Madrid y Barcelona hasta la última jornada y eso era algo de lo que hacía falta en la competición, ¿no? De hecho, hablando del Betis, bueno, este fin de semana se enfrentan por el liderato el Betis y el Madrid y el Madrid lleva más de tres temporadas sin ganarle al Betis en el Bernabéu, entonces vamos a ver cómo gestiona eso el equipo blanco. Bueno, bien. Sí, interesante dato ahí que menciona Samir, a tenerlo en cuenta y también pues nada más complementando, sí, el Betis ha hecho la verdad un gran trabajo al momento que sí es muy joven la liga, pero pues siempre es importante ganar los primeros puntos para irte asentando, tener confianza y creo que también hoy el Atleti encuentra una victoria importante después de haber caído justo contra el Villarreal que también pues ya sabemos que últimamente, bueno, estos últimos años como que le ha costado igual al Atleti, ha sido algo irregular pero pues la liga es muy larga y sabemos que si el equipo después de mitad de temporada agarra una buena racha, pues así puede acabar o sacar la liga entonces creo que va a ser una muy buena temporada en la liga de esas que también hace rato no se veía porque habían dominadores claros y esperemos que a comparación de la temporada pasada esta pueda tener un poco de más acción, sobre todo ya al final de la temporada. Sí, y más cerca hablaremos de cómo los vemos para Europa porque, bueno, más al Barcelona creo que le toca un grupo complicado y sí tienen mucho nivel y mucho talento pero todavía no se ve, diría yo, como una consistencia en la mano de Xavi de este plantel y Real Madrid pues en Europa lo conocemos muy bien pero más cerca a esos partidos los hablaremos aquí en el podcast de Golau y darle la vuelta porque fue buen fin de semana para los mexicanos en Europa goles de Santiago Jiménez, de Diego Lainez, Factor Lainez y de Santiago Naveda, el América que se fue al fútbol de Polonia también está metiendo goles salir de su zona de confort, trabajar, jugar y bueno, se le está pagando al menos este fin de semana se vio muy bien y bueno, crece la ilusión no para captar necesariamente o sea, sí, sobre todo con el bebote pero sí para futuro, ¿no? tener una buena base en Europa. Claro, este es el camino finalmente yo creo que es el verano que más jugadores mexicanos se han exportado a Europa sin duda alguna y esperemos que que bueno, no nada más empiecen a crecer en esas ligas de segundo nivel sino que que se puedan ir afianzando en ligas de primer nivel sobre todo los que están en Holanda y en Portugal y los que están, bueno, en Bélgica, en Polonia en donde sea que puedan ir escalando bueno, esa pues esa élite europea, ¿no? y esperemos que del otro lado de la moneda pues aquí los que mandan aquí en México puedan ver el desarrollo de los chavos y bueno se cree un proyecto serio que pueda llevar a México a desempeñarse como una selección de nivel con Mebol mínimo mínimo exacto me gusta ¿tú cómo los listas, Adrián? Sí, pues creo que es importante también que tengan minutos hablando por ejemplo de Santi Jiménez que pudo anotar gol que tenga minutos igual Jorge Sánchez ya el Mundial está prácticamente a a la vuelta de la esquina y si no empiezan a tener ritmo o si no tienen aunque sea partidos constantes va a costar va a costar trabajo pero pues ahora sí que qué mejor que que anote Santi Jiménez que ahorita también este Henry está respondiendo aquí en la Liga Mexicana sobre todo ante la a lo mejor un poco inactividad que ha tenido Raúl Jiménez que pues pareciera va a ser el delantero titular entonces si no si no tienes este revulsivos en la banca y vas a tener y vas a tener ahí un problema de gol entonces qué bueno que hayan encontrado ese ritmo y puedan llegar esperemos enrachados al Mundial Sí, la verdad que sí no necesariamente ilusiona muchísimo pero para el Mundial digo yo pero sí para para el futuro como decía Samir y luego y luego también este mencionar algo muy curioso que está pasando pero seguramente se celebra mucho en México es el caso de Pogba que al parecer le puso un ¿cómo se dice en español? un espejo una maldición una maldición una maldición a Kylian Mbappé o sea quiere decir que puede ser que le vaya mal a Francia y si México pasa de ronda no le tocaría a Francia eso sería bueno no, pero en serio no sé cómo explicar este tema el hermano de Pogba está acusando a Pogba de bastantes cosas incluyendo una maldición a Kylian Mbappé para que se lesione esto esto parece chiste de verdad o sea entre hermanos peleándose por brujería africana contra otro jugador bueno bueno si algo le faltaba al PSG eran más escándalos estúpidos como este ¿no? creo que también dejando de lado la cuestión mística si aquí le queremos llamar pues imaginen el vestidor de Francia también cómo cómo puede llegar a impactar porque pues que tú te enteres que un compañero con todo y tus creencias que un compañero te haya querido pues no sé embrujar pues eso habla de la envidia habla de cómo de cómo va a estar el vestidor entonces yo creo que va a ser una tarea muy muy difícil para Deschamps en esta Copa del Mundo a ver cómo lo resuelven incluso entre los mismos jugadores pero pues sí como decía decía Pix pues puede esto celebrarse para México porque ahí entras segundo de grupo y te enfrentas a Francia que en teoría puede quedar primero y pues a ver cómo le va o incluso pues Francia puede hacer otro papelón como en el en el 2010 pero pues a ver a ver qué le espera va a ser muy importante tener todo este tipo de cuentos vivos durante estos meses porque claro que vamos a tener un Last Man del Mundial vamos a tener varios de hecho y va a ser una intensidad brutal porque son juegos diarios entonces todos estos tipos de historietas en las 32 selecciones van a ser van a ser muy importantes pues para para el desempeño de cada uno va a ser el mundial más extraño de la historia nadie sabe cómo van a estar las condiciones tanto para la afición como para los jugadores y bueno si algo no necesitaba el campeón del mundo era pleitos internos yo tengo la teoría de que Pogba no va a ir convocado con Francia por este tema yo creo que Francia tiene suficientes efectivos como Kamavinga y Chouameni para suplir a Pogba sin ningún tipo de problema y se ahorran un tema dentro del vestuario sí tal cual y también está la situación de N'Golo Kanté que últimamente se lesiona un poco más ya está ya está perdiendo un poco de ritmo y como dices Kamavinga y Chouameni Chouameni que pueden suplirlo perfectamente pero parece que la maldición del campeón del mundial va a seguir así que ya veremos cómo lo va bueno pasando la página ya hablaremos más a futuro de lo que pasa en la cancha pero vienen cosas a futuro no sólo con el fútbol claro está como lo que decía Samir del last man del mundial y de muchas otras cosas pero bueno todavía está la oportunidad de crear tus propias ligas vamos a explicar aquí un poquito de cómo se puede hacer eso qué está interesante qué consejos te podemos dar también recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales como Gol Agua porque ahí bueno estamos muy activos les damos recomendaciones y pues platicamos un poquito de fútbol así que nada Samir cuéntanos pues realmente hemos tenido una liga pública de la Premier League que estuvo intensa yo he tenido he tenido bastante suerte con mis últimos picks finalmente quedan nueve personas vivas en la liga y bueno realmente la sorpresa la sorpresa de esta jornada fue el Brentford que perdiendo pudo empatar en el minuto 88 y salvar mínimo una vida para mí pero lo interesante es que la próxima semana ya hay Champions y entonces lanzaremos esta liga pública Gol Agua Champions League number one para todos los que se quieran meter participar con nosotros jugar comentar en las redes sociales y realmente demostrar que pues Gol Agua es el lugar para los mejores fans del fútbol vamos a ver quién vamos a ver quién lo puede hacer porque en el last man de la liga MX logramos meter a Jaime Macías que si no lo conocen es un analista de fútbol y ya quedó eliminado no le pudo ganar al marisco Moisés no le pudo ganar y te habla de lo impredecible que no solo que es la liga MX pero de lo que de lo divertido que puede ser igual la dinámica o sea Mau Moisés ahora puede presumir toda su vida que le ganó a Jaime Macías y que sabe más de fútbol que él entonces Mau ya puede escribir un libro como el que estamos promocionando de Jaime Macías en nuestra plataforma también también pueden ir a comprarlo está muy bueno y ahí pueden ver yo salgo en el libro así que para que me saluden me pidan fotos cuando me vean en la calle pero sí podemos dejar hasta aquí este podcast ya hablamos un poquito de lo que está pasando en las tres mejores ligas del mundo Liga MX Premier League y La Liga pero no ya les contaremos más detalles en las redes sociales aquí no se pierdan porque vienen muchas cosas vienen muchas cosas como lo que decía Samir el last man de la Champions más adelante van a venir más juegos como como este estilo y pues va a estar muy divertido excelente excelente pues me encanta me encanta platicar con ustedes todas las semanas estaremos aquí cotorreando de fútbol y bueno realmente las novedades de lo que es Golao ¿no? así es aquí aquí andaremos y pues no como dicen aquí Pix y Samir no se pierdan pues nada de nuestras redes sociales ahí andaremos activos y atentos para ese last man de la Champions que estoy seguro que va a estar igual muy divertido igual si tienen alguna duda o algo cualquier cuestión la pueden resolver fácilmente ahí en redes sociales se acercan con cualquiera de nosotros y pues denle la oportunidad al last man si no lo han hecho van a ver que se van a divertir mucho así es pues muchas gracias a todos nos vemos la siguiente semana abrazo de gol saludos chévedo chévedo